El ahora ex policía de Minneapolis, que fue videograbado mientras causó la muerte al afrodescendiente George Floyd el lunes pasado, fue arrestado hoy por las autoridades estatales, según informó el comisionado del Departamento de Seguridad Pública Local, John Harrington. El implicado fue identificado como Derek Chauvin días después del evento que desencadenó protestas en toda la ciudad del estado de Minnesota, en Estados Unidos. Harrington detalló que el presunto asesino fue parte de la policía local durante 19 años. ¡Gracias!